¡Hey! Bienvenido a Toxomix. En este video jugaremos a encontrar al impostor. La cosa es fácil, en pantalla aparecerán un montón de personajes, pero de entre todos ellos hay uno diferente. ¿Podrás encontrarlo? Te recuerdo que solo tendrás unos segundos para hacerlo. Si eres de los más rápidos en comentar por lo menos 6 de ellos recibirás un corazón y podrías ser saludado en el siguiente video. Además, durante el juego aparecerán varias letras que revelan un mensaje secreto. Sé el primero en descubrirlo y tendrás un saludo especial. Ahora sí, empecemos. Doha es uno de los personajes más emblemáticos de Super Mario Bros. Sin embargo, no todos saben que lo que tiene en su cabeza en realidad se trata de un sombrero. ¿Qué? Así como lo oyes, esto se puede ver durante un episodio de la serie animada que fue emitida a finales de los 80. ¿Qué loco, no? Pokémon es tan famoso que en 2001 la región de Newbe, Nueva Zelanda, puso en circulación monedas oficiales de un dólar con las figuras de Charmander, Bulbasaur y por supuesto Pikachu. Apuesto a que quisieras que en tu país se hicieran lo mismo. ¿Sabías que en el primer juego de Crash Bandicoot existe un nivel secreto llamado Stormy Ascent? Los creadores decidieron ocultarlo debido a que era muy difícil y así evitar la frustración de los jugadores. Esta versión de Mario apareció por primera vez en 1990 en un videojuego de lógica llamado Doctor Mario, el cual era bastante parecido al Tetris y donde el fontanero se hacía pasar por un doctor que lanzaba píldoras al campo del juego, la verdad es que creo que no fue una de las mejores ideas de Nintendo. Creo que es bastante obvio que Donkey Kong está inspirado en King Kong. De hecho, Universal Studios demandó a Nintendo por utilizar el nombre de Kong, sin embargo, el juez del caso determinó que la marca King Kong era de dominio público, así que Nintendo ganó el caso y además Universal le tuvo que pagar 1.8 millones de dólares. Este mítico personaje de la franquicia de Street Fighter tiene 56 años. Esto lo podemos comprobar en su ficha técnica, ya que ahí nos dice que nació en 1964, así que ya puedes ir sacando tus cuentas. Alex hizo su primera aparición en la versión 1.8, convirtiéndola en la segunda personaje jugable de Minecraft. Además de esto, también aparece como un skin en el juego de Super Smash Bros. videojuego. Con el éxito de un videojuego llegan muchas teorías y creepypastas. Y en el caso de Among Us, una de las más famosas es la de un no, un personaje que al invocarlo provoca que el juego crashe, además de sacarte un buen susto, claro. ¿Real o no te atreverías a invocarlo? Te leo en los comentarios. Además de ser guapa y fuerte, Lara Croft es multimillonaria, ya que según la revista Forbes tiene una fortuna de 1.000 millones de dólares, colocándola en el puesto 13 de los personajes más ricos del mundo. Yori Yagami es uno de los personajes más populares de Neo Geo y King of Fighters. Pero a pesar de ser uno de los protagonistas de un videojuego de peleas, en realidad el odia la violencia, tanto como a su enemigo, Kyo Kusanagi. La verdad es que Yori siempre fue mi personaje favorito. Los saludos de este video son para Sarai López, Lucía Eugenia Lajuana Delgado, Rosario Espinosa Contreras y el saludo especial para quien adivinó la frase secreta, ¿Quiero comer sándwich de jamón? Es para gente xx. Muchas gracias a todos por comentar y desde aquí les mando un enorme abrazo. Cuéntame cuántos impostores pudiste encontrar. Revienta el botón de me gusta si quieres más videos así. No olvides suscribirte y activar la campanita. Yo soy Toxo y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.